¡Vamos a andar! ¡Saludos, saludos! ¡Sensaciones! ¡Cien por ciento! ¡Alberto Pedraza! ¡Ahí va! ¡Alberto! ¡Sensaciones! ¡Gracias! ¡La cara sucia en esta noche! ¡De un punto! ¡Párense! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a llenar la pista en esta noche! ¡Queremos que se pongan felices bailando todos en la pista! ¡Vamos! ¡Saludos a la cumbia! ¡De la cara sucia dice! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El de tu marido me da vida, para que te vea más unida El de tu marido me da vida, para que te vea más unido Porque yo te quiero mi amor El de tu marido me da vida, para que te vea más unida El de tu marido me da vida, para que te vea más unido Porque yo te quiero mi amor El de tu marido me da vida, para que te vea más unido Porque yo te quiero mi amor El de tu marido me da vida, para que te vea más unido Porque yo te quiero mi amor El de tu marido me da vida, para que te vea más unido Porque yo te quiero mi amor Porque tu cara sucia me da vida, para que te vea más unido Porque yo te quiero mi amor 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 El de tu marido me da vida, para que te vea más unido Porque yo te quiero mi amor El de tu marido me da vida, para que te vea más unido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!